Muy bien, estamos de vuelta en el programa y queremos agradecer a IBN Sina Dermatología Láser y Estética. Cuentan con equipos de última generación para tratamientos dermatológicos con sorprendentes resultados y los mejores cuidados. Así que encuéntralos en San Borja al 223-2742, aquí muy cerca en Los Olivos al 299-5441 y en la Ciudad Blanca de Arequipa al 603-941. IBN Sina Expertos, tu mejor opción para el cuidado de tu piel. Muy bien, seguimos con María Víctor y vamos a hablar detrás del personaje porque no tienen idea de todo lo que tenemos para conversar con ella. Tienes de todo, pero primero queremos hablar de ti, de lo que no haces, de lo que haces fuera de cámaras. A ver, ¿qué quieres saber? Quiero saber todo porque sé que existen hasta los panfipollos, panfisándwiches. Yo no descanso, yo trabajo así temporada, cada temporada algo diferente. Hoy te estoy con los domingos de panfichancho al palo y panfipollo al cilindro en mi casa en Villa Salvador, paradero a los cubanos. Personalmente yo atiendo a mis clientes, mi mamá me ayuda con el chancho al palo, mi pareja, mi papá, todo es un negocio familiar. Qué rico. Juan Diego es el dueño, ¿no? Juan Diego es el dueño de mi hijito, mi hijito. Muy bien, ven también vamos a hablar porque ya va a llegar a los terribles dos y ahí te quiero ver, ya me dijiste que no duermes, pero vamos por partes. Nunca descansas, entonces mientras no estás en personaje de panfila, estás en personaje de María Victoria con tus panfipollos, panfichancho al cilindro. Panfichancho al palo y panfipollo al cilindro. En mi casa, paradero a los cubanos Villa Salvador todos los domingos. Todos los domingos, ¿a partir de qué hora? Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche estamos ahí. Ya me quise a Guarala a comer el chancho al palo, si no, ya te vas a Villa Salvador y está súper tranquilo. ¿Y son como para almorzar? ¿Son sándwiches grandes? No, es chancho al palo, no es chancho, es chancho al palo. Ah, qué rico. Con su papa, su plátano asado, su choclo, su ensaladita. Su porción. Sí, bien taipa, como bien taipa peruana. Por supuesto, claro que sí. Y su pollo al cilindro, pollos gordos. Bien despachado. Y pasamos un bonito momento, nos vamos a fotos con los panfilovers. Los panfilovers, tiene todo, la panfila, qué increíble. Sí, contento. Escúchame, y cuando, de verdad te voy a ser sincera, yo es la primera vez que te conozco y verte así, se te ve una mamacita regia. Mamacita regia. Pero si te veo con... Y el camarógrafo hace así, ¿no? Sí, dice. Ahí está su esposo y el respeta. Pero, pero, pero si te veo, o sea, con el personaje eres otra. Eres totalmente... Cuando vas por la calle te reconocen como la panfila porque yo no lo haría. La voz, mi voz es muy sensual. Me reconocen por la voz y bueno, la gente ya me saca la carita, pues, pero sí, es toda una chamba transformarse en panfila, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoras? 40 minutos aproximadamente, tengo que ponerme una peluca, oscurecerme la piel, otra postura física, otro vestuario. Es otra persona y a panfila ya tiene vida propia, es otra persona realmente. Es otra persona, sí. Y la usas en tu día a día, por ejemplo, estás en la casa y quieres molestar y de pronto vos sacas a la panfila o no. Sí, yo creo que ya panfila se apodera de mí, ¿no? Y hay momentos en que yo digo, wow, lo importante es la actitud. Y ya, pues se mete, panfila ya. Se mete, panfila está por todo lado. Se quiere apoderar de mi vida. Todo es panfila algo. Te cuento que estoy un poquito mal y de pronto me ahogo. Me asalo con agüita. Muy bien, entonces, es increíble cómo tú has podido adaptar a panfila y que la gente la quiera, la gente la reconoce. Te aseguro que no hay nadie que no sepa quién es la panfila, de eso te lo puedo asegurar. Pero se ve muy bien. Y la caracterización, ¿la sabes hacer tú sola o siempre necesitas de la ayuda de alguien? No, yo nunca me caracterizo de este personaje. Estudié en la escuela de arte dramático, así que ahí aprendí mis cositas para ver de todo, ¿no? Y yo no me hago el personaje, ahorita mismo tengo mi maquillado. Ah, ¿cómo no estoy independiente? Porque a veces hay tantos trabajos de acá para allá. A veces mi esposo está manejando y estoy en el carro maquillándome, arreglándome con el bebé en la teta. Entonces, uno tiene que ganar tiempo. Uno necesita ganar tiempo. Eso es muy cierto. Yo he pedido un viaje a El Salvador, mis viajes son largos. Hasta acá, es un viaje interprovincial. No, me imagino, me imagino. Bueno, escúchame, ¿y el dueño de la casa, el dueño del chanchito? El dueño de toda mi vida es Juan Diego, Juan Diego de Dios, mi hijito, que tiene año y dos meses. ¿Año y dos meses? ¿Lo mandas al nido? No, 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 todavía está en la casa. Pienso que todavía no está en edad de edad. No, pobrecito. Ya camina, igual. Es súper vivo por el mismo trabajo que tengo, que lo llevo a todos lados. Ahorita está acá abajo en el estacionamiento. Ah, está aquí. Con mi mamá que me ayuda. Mi mamá me ayuda bastante. Ayuda bastante, qué bueno. Ahí está. Mi bebé. Ahí está en la playa. Está en la playa con Juan Diego. Sí, mi rey. Está súper grande, súper vivo. Como te digo, como la gente siempre lo reconoce, entonces él aprendió a ser súper sociable. Juan Diego, Juan Diego ya tiene su Juan Diego Lovers. Ah, no te creo. Tiene su Juan Diego Lovers, ya. Y está ya adaptado al hecho del público. Por este lado a otro, ya. No se asusta con la gente, con los payasos, con nada. O sea, está acostumbrado ya a este mundo, ¿no? Y ahora que empieza la temporada del circo, ¿también lo vas a llevar? También. El año pasado él estuvo en el circo, también era Bebito y... Pero más Bebito. Pues no, ahora que ya se da cuenta más. Ahora sí se da cuenta. Mira, pan, ¿qué tal es? Ahí pan, un fitón. Oye, hasta panetón ha sacado. Todos desean mi panetón. Y ahora todos se quieren comer mi chancho, ¿no? Pues así no se puede. Tienes muñeca, tienes... Miren, no te digo. Ahí está. Esas fotos las hice para mi cumpleaños, cuando cumplí 30. Les digo que, en verdad, es súper regia. Tiene una cinturita, tiene un cuerpo envidiable. Se le ve realmente muy bien. Me encanta. Un poquito la sangre caribeña de mi papá ahí. Me ha ayudado, me ha ayudado, me ha ayudado. Te ayudó, te ayudó. Fue bueno, fue bueno. Entonces, porque, no, olvídate, se te ve súper bien. Y sabemos también que no solo estás en pantalla, te vemos a diario, si es posible. Yo te veo en espectáculos, en todos lados, ahí caracterizada de la panfila, invitada en todos lados. Realmente no estoy fija en ningún canal, en ningún programa, no estoy contratada, pero estoy que me voy de acá, pero gracias a Dios estoy vigente y me invitan a todos los programas. Ahorita estoy haciendo últimamente la chabelita. ¡Ay, la chabelita! La chabelita, que todos la aman, es tan querida. En espectáculos lo estoy haciendo con mucho... Sí te he visto, con tu traje rojo. Con tu traje rojo. Mainando la correnta, la correnta. Sí, se te ve súper bien también en eso. Entonces, ya vas creando otro personaje más. Claro, y a la par con mis eventos, que me contratan las empresas, corporativos, cumpleaños, matrimonios, en todo. Tú haces todo, tú haces todo lo que te llamen. Cintas infantiles, todo lo que sea chambas, todos bienvenidos. Ahí está. Ahí está, la panfila en tu evento. La panfila en tu evento. Está en toda la panfila. Agrega en mi Facebook, María Victoria Santana Díaz, ahí me puedes seguir todo lo que estoy haciendo y también para tu evento. Para tu evento, si quieres contratarla. María Victoria Santana Díaz. María Victoria Santana Díaz, no la panfila, no, María Victoria Santana Díaz, ahí se pueden contactar contigo y ya requerir tus servicios para lo que sea, matrimonio, bautizo, lo que quieran, evento que haya la panfila. Divorcios, todo. Para todo, ¿sabes? Increíble. Sabemos que, ok, tienes la panfila, ahora tienes a la Chabelita, siempre estás en la tele, pero también estás dando el salto a la pantalla grande. Así es, es mi primera vez, como les contaba, pero en el cine, mi primera vez en el cine al lado del gran Felcochita con la película Gemelo Sin Cura. Y estoy contenta porque, aunque si se dan cuenta ahora, les voy a explicar, hago un personaje de poseída. Y es toda una caracterización, para variar, casi nunca nadie ve mi cara, pero está divertido, está divertido. Es tipo, es una parida del exorcista, entonces tengo los ojos blancos, la cara bien blanca, como con sangre, está muy divertido. No, pero es el exorcista en gracioso. En gracioso. Se van a reír, no se van a asustar. Vamos a ver el tráiler entonces, para poder reconocer a María Victoria Santana, que se nos pierde en cada personaje. Yo soy la poseída, por si acaso. Se trataría aparentemente de una señorita que estaría poseída por la bestia negra. ¿Ya has visto esa película? ¿Estás haciéndome cuentos? ¿Qué cosa? ¿Ha fumado esa cosería aquí? Soy Pedro, Pedrito, tu hermano. ¿Dónde has estado? Hermano, si no me ayudan, me van a matar. Tenemos que encontrar a Pedro, así sea la última cosa que haga. ¿Qué ha pasado? Necesito que vayas al departamento de mi mamá, debajo del último cajón, hay una maleta negra. Y llévala a tu iglesia. Pedrito, compadrito, ¿dónde te habías metido? Te estábamos buscando. Vamos a hacer una cosa rápida, una operación sencilla. ¿Está bien? Tú sigue el plan al pie de la loca, viejo. No, no, soy Pepe, 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 Pepe. Soy pa-pa-pa-pa-pa-pa. Padre Pablo, ¿dónde se había metido? Pedro Fuertes, nunca arruga. No voy a tomar. Cuando el señor llegó a la tierra y le dijo a los pecadores y la señora, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que coman la vaina esa de confesar. Tal tú, pues, hermano, has asentado tu comida con agua florero. Pepe, pero tiene un hermano gemelo, jefe. Oye, papagayo tierno, ¿a qué estoy? Los que caminan por la... ¿Qué es esto? Todo desafinado. Ah, no, qué mal. Mejor silba, hijita. ¡Vaya! Pero decía algo así como, no vayan, no vayan. Yo nunca entendía dónde. Andan más, cocodrilo blanco. ¡Silencio! Todos los hermanos. ¡Padre, el agua bendita! ¡Padre, no se la tome! ¡Calla, mierda! ¡Te puedes retirar la calla! ¡Está buena la vieja! ¡No vayan! ¡Qué vacilón! Va a ser un éxito esta película. ¡No vayan! Fíjame, el coche es un éxito. Es un éxito. Para mí es un lujo actuar al lado de él y con su primera película y que me hayan tenido en cuenta estoy contenta. Y es un elenco de lujo, ¿eh? Hasta Sergio Galeani. Sergio Galeani, Claudia Adámer, Hernán Romero, Damián El Toyo, Paco Bazán. Paco Bazán también. Gisela Balcar. Gisela Balcar. Giovanna Balcar. Giovanna Balcar. Sí, vemos un elenco de actores realmente muy importantes y eso también es gratificante para tu crecimiento profesional, para tu crecimiento artístico. De hecho, debe ser lindo para ti, ¿no? Te debes sentir como que... ¡Claro! ¡Claro! ¡Estoy logrando! Sí, porque antes yo recibía propuestas para películas, pero no me sentía cómoda con los personajes que me querían proponer. ¿Qué te proponían? La primera vez era hace mucho tiempo. Todavía estaba, ponte, 10 años atrás porque yo siempre estaba en la actuación. Pero era una persona con desnudos y yo no me sentía cómoda, no era lo mío. Y luego un personaje muy chiquito, muy figurante. Entonces me dije, no, tengo que tener algo que yo me sienta cómoda, que yo me sienta feliz de hacerlo. Y ¡bum! Apareció. Apareció el asertista. Apareció el asertista. Que es algo al lado de Melcocha, que yo lo admiro tanto, que es un súper personaje. Es un... y mi personaje es muy gracioso, me ayuda a demostrar mi talento, este... Que es lo mío, que yo soy humorista, que soy cómica, ¿no? Es lo que te gusta. Yo soy una pasión para ser actriz, pero a mí el humor me llama más. O sea, actriz, este, cómica. Me gusta mucho más, me divierto, me juego más. Además que tienes la chispa ya innata, o sea, yo hablo contigo y a veces no sé si me estás hablando... O sea, ya no sé si me vas a hablar en serio, me vas a hacer una broma porque realmente eres... Ya llego a panfilar, ¿ya? Entonces me divierte, es lo que me gusta, es lo mío. Un día me gustaría quizá una película de panfila, ¿sabe Dios, no? Sí, Dios permite. Hay que decirle, tal vez, de cómo es la vida de panfila de niña, cómo va creciendo, cómo llegó a la capital. Se le va a lo que le ha pasado, etcétera, ¿no? Así que, ya saben, en productores, ya... Productores llamando, por favor, haga la panfila, que podemos convertirte también dentro de la película y sacarte así. Claro, así, no, doble, doble. A doble. Claro que sí. La panfila con su hermana gemela. Ah, buena idea. Claro, ya te dile, yo quiero ser parte, por favor, yo quiero ser parte del elenco. Ya te dile, ya, ya, lo que quieras, pero la panfila y su hermana gemela. Sale tú, así, Reggie, sale la panfila. Ya saben, este 27 de julio se estrena Gemelo Sin Cura en todos los cines, la película de Melcochita, Imperdible. No vayan, un éxito. Un éxito, va a ser un éxito y también con el circo. ¿Cuándo lanzamos? Este 14 de julio en el Óvalo Mariategui en Villa El Salvador, el circo internacional de la panfila. Tienen que ir todos los distritos a Villa El Salvador. Ay, no. Los espero. Gracias, mis panfilos, gracias por la invitación. Ay, no, una belleza. Tú realmente, felicidades por todo lo que estás logrando. Es realmente lindo, gratificante ver como una actriz peruana está creciendo tantísimo, con un personaje que la caracteriza y que a ella le encanta demasiado. Pero ahora quiero agradecer a quienes se encargan de mantenerme siempre bella en cuanto a peinado y maquillaje y es a Montalvo Salón y Spa. Ellos los encuentras en Avenida Universitaria, cuadra 13 de Los Olivos. Me han hecho mi peinado el día de hoy. Chicos, ¿les gusta? Hoy ya salí en colas, así bien levantadita para no salir glacia como siempre. Unas trenzas para variar un poco. Y también queremos agradecer a Tiendas Brujas, que ellos están aquí en el Centro Comercial Plaza Norte. Visiten su página de Facebook, Brujas Moda Oficial. Y si tú quieres usar un buen jean que te va a lucir siempre bien, tienes que buscar a Gónix Jeans, moda casual para ellas. Así que ya sabes, búscalos a todos ellos en las redes sociales y llénate de sorpresas. Nosotros en el programa tenemos de todo. Tenemos artistas, tenemos actrices, tenemos invitados de lujos y también tenemos mucha música. Así que tenemos a Irving Manuel. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, Irving! Gracias, encantado de estar en el programa. Venezolano maravilloso. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Perú? No, estamos de gira. Tenemos ya apenas cuatro meses de gira. Cuatro meses de gira. Ya estamos en la última semana de la gira. Y no podemos cerrar de mejor manera que estando aquí. Por supuesto, tienen que venir al blog de Karina. Olvídate. No hay nada que hacer. Nos vas a cantar un tema riquísimo. Bueno, ¿dónde te vas a estar presentando estas últimas semanas? ¿Dónde te podemos ver por última vez? No, que ya te nos vas. Sí, vamos a cerrar la gira. Celebrando el Día del Padre. Ahí está. En Sabores del Perú. Eso queda en Magdalena del Mar. Girón San Martín. 833. Ahí vamos a estar compartiendo con Susy Díaz. Vamos a estar compartiendo también con Sandro Matos. Uno de los mejores imitadores de José José que he visto. Me vas a disculpar, pero ese lugar yo lo conozco. Sabes. Ese lugar tiene eventos todos los fines de semana. Increíble. Día del Padre, Día de la Madre. Ellos siempre tienen artistas. Y buenos eventos y buena comida. Y la comida, ¿no? Hoy día tiene un almuerzo increíble. No, no sabes lo que es. Yo acá la adoramos, ¿ah? Realmente. El Mario ayuda, ayuda ahí con la cocina. Tú ayudas ahí con la cocina. Claro. Ah, ya entiendo por qué sale rica. Entonces la comida. Muy bien. Irving Manuel en el programa y el tema. Te buscaría. Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Si el tiempo dejara de vagar Y diera un paso atrás Las mismas locuras del ayer Volvería contigo al cometer Si el tiempo dejara de vagar Volver a aquel lugar donde el amor Se nos perdió Tus ojos reflejaban gris y otoño En nuestro adiós Si el tiempo dejara de vagar Volvería azul al gris de tu mirar Si acaso te volviera yo a encontrar Si supiera donde estás En qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero qué lejana estás Pero qué lejana estás Por hacer este sueño real Por hacer este sueño real Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Tu fotografía Por hacer este sueño real Por hacer este sueño real Te buscaría Te buscaría Todo daría Todo daría Pero son mas Te buscaría Te buscaría Todo daría ¡Gracias!